Con esta alegría de ustedes en este maravilloso museo del Bicentenario vamos a comenzar y empezamos por darle la bienvenida al Ministro de Educación, Alberto Sileoni. Al Presidente de la Universidad Argentina, el señor Sistán Bauer, también el señor Martínez. A Jaime Persic, Secretario de Educación del Ministerio. La Rueda Unida, Gerente General de Educación, Alberto Sileoni. Queremos saludar también muy especialmente a los colegas de la productora Cien Vales, que es la productora que hizo la película original, la primera, de Manuel Mecrano. Muchísimas gracias a ellos por esta película. Y por supuesto, a su directora, Sebastián Pivotos. Felicitaciones, Sebastián. Gracias. Gracias por la película. El Ministerio de Educación de la Nación, el Canal Encuentro y la Televisión Pública les da a todos ustedes la bienvenida a este estreno de la película federal Belgrano, Tu Película. Esta primera película de la que hablábamos recién, que dirigió Sebastián, fue una coproducción en su momento del Canal Encuentro, de la Televisión Pública y de la Unidad Bicentenario. Y lo que vamos a ver hoy es el esfuerzo de todos ustedes, el esfuerzo de todas las escuelas que participaron, de las escuelas que están hoy acá y también de las que no pudieron venir, pero que están participando con nosotros en todo el país en un estreno simultáneo y mundial de esta película, porque la vamos a ver hoy por primera vez. Nadie la vio hasta ahora. Ustedes saben, porque participaron, pero vamos a contarlo, porque sea de un distraído, que esto tenía que ver con la posibilidad de que los alumnos, de los colegios y de las escuelas argentinas, que los alumnos tengan la experiencia de filmar una película, de saber lo que es elegir una escena, pensarla, ver qué es lo que van a hacer los actores, actuarla justamente, dirigirla, filmarla, editarla, ponerte la música, hacer una película. Así que todas las escuelas que participaron eligieron algunas escenas que les gustaban mucho de la película y con eso se armó lo que vamos a ver y a disfrutar hoy. En este estreno muy particular de esta película que hicieron ustedes y es lo más importante, y por eso antes de seguir quiero recalcar esto y pedirles un aplauso bien grande para ustedes que son los realizadores de esta película. Con explicaciones. Y también un agradecimiento muy particular a los docentes que tomaron la decisión de acompañarlos, a todos estos chicos que tenían ganas de hacer esto y de presentación, por supuesto, un aplauso también para ellos. Qué necesario, qué necesario son los docentes que están atentos a lo que los chicos quieren hacer, a estas propuestas que salen del Ministerio pero que son empujadas por ustedes y acompañadas por sus maestros. Y en representación de ellos vamos a invitar a María Florencia Precias de la Escuela Técnica Número 6 de la Provincia de Buenos Aires para que nos den las palabras. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Yo voy a explicar y decir un poquito lo que nos pasó a nosotros. Yo pertenezco a la Escuela Técnica, ya decir técnica simboliza bastante, Número 6 de San Nicolás. Nosotros los que trabajamos en escuelas técnicas, por ahí estamos vistos como los técnicos que no crean. Y en nuestra escuela tenemos, gracias a Dios, y gracias a la gente que tenemos, Carlos Romero, que debería estar acá, pero por compromisos personales no puede, tenemos la suerte de contar con gente que tiene ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar, y con unos alumnos que son dignos de destacar. La producción ha sido todo en base al trabajo nuestro y de los alumnos y de los papás que se comprometieron. Fue así, fue un compromiso de todos, un trabajo responsable, una experiencia maravillosa para ellos, para mí como profesora de ellos, inmensamente orgullosa de estar acá y de representarlos, a todos los docentes que están también acá, porque yo sé lo que es trabajar, yo sé lo que es comprometerse, y agradezco la oportunidad de haberlo hecho. Nuestra experiencia fue maravillosa. La producción, elegimos la escena 35, que después la vamos a ver, donde había que buscar caballos, donde había que buscar carruaje, fuimos y pedimos en el Museo de San Nicolás, pedimos ropa prestar al Teatro Municipal de San Nicolás, que tenemos el glorioso Teatro Municipal, fue una producción, realmente producción, y mis alumnos trabajaron como serán los mejores actores del país. Yo estoy orgullosa de eso. Creo que todos los docentes que están acá se deben sentir como lo siento yo. No sé si tengo algo más para agregar. Simplemente muchísimas gracias. Gracias. Y así con María Florencia, felicitamos y saludamos, por supuesto, a todos los docentes que participaron de esta experiencia. Ahora vamos a invitar al señor Tristán Baúan. Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué lindo estar aquí, en este museo. Mañana, día de la bandera. En estos días para... Cuando sentimos muy fuerte la argentinidad y cuando vemos la bandera flameando en muchos hogares, en muchos lugares, vimos hace pocos días 11 banderas corriendo ahí sobre el fondo verde del Paracaná, jóvenes deportistas que llevan de manera extraordinaria nuestra ensenia allí. Ese espectáculo, ese deporte también, llevado a todos por la televisión pública, por Deporte B, a todos los hogares. Y uno, es verdad, en estos días se siente más argentino. Bueno, la alegría de estar aquí y esta película, ¿no? Le voy a pedir a Pivoto y a la productora que vengan. Sergio Pivoto es el director de esta ventrano en la cual ustedes trabajan. Y creo que me dicen... Bueno, nada, no puedo dejar de agradecer. Gracias por el hecho de haber sido invitado. Y realmente, cuando me contaron de este proyecto, no puedo dejar de sentirme orgulloso y agradecido. Y si Belgrano para mí fue un regalo hecho realidad, les vuelvo a decir lo que dije cuando estramos Belgrano en Rosario, en el monumento de la bandera. Belgrano es un regalo de este gobierno para todos los argentinos. Y la verdad que lo que voy a ver hoy no puedo creer el regalo que voy a recibir. Yo hoy, todo lo que lo veamos mañana, creo que la vete por televisión pública. Gracias a todos. Es un orgullo y un placer. Bueno, yo también, como teo, en primer lugar, agradecerles a todos por el trabajo que hicieron. Yo pude ver unas partecitas y es realmente conmovedor, desde nuestro lado que hicimos la película, ver todo el trabajo que hicieron ustedes, imaginarse a ustedes viendo la película y analizándola para hacer esto. Agradezco la posibilidad de haber estado acá, de haber hecho la película y de compartir este momento con todos, al Ministro de Educación, a Canal Encuentro, a RTA. Y bueno, principalmente gracias a ustedes. Fue un esfuerzo muy grande hacer Canal Encuentro, el nuevo canal del Ministerio de Educación. Y buscábamos ahí distintos caminos y de repente encontramos cosas importantes que estábamos haciendo. De repente poner ahí a todos los presidentes de América Latina, conocerlos, reconocerlos. La presencia siempre de Cortázar, de nuestros científicos, de nuestros pobres. Pero para mí esto lo que estamos haciendo hoy, es la esencia de Canal Encuentro. Porque acá está, por un lado, nuestra bandera, como símbolo, como símbolo de nuestra patria. Está la figura de Belgrano. Está una producción que hizo Pivoto con todo su equipo, con Pablo Rago, con tantos actores realmente extraordinarios. Y le faltaba un condimento y es este que estamos llevando adelante hoy. La participación. Nosotros somos parte de un gobierno que esta palabra, participación, es fundamental. Por eso todos nuestros alumnos con sus netbooks ahí participando. No solamente que él tenía recursos para comprar una computadora, que se lo podía comprar a su papá o a su mamá y tenerla. Ahora, desde el gobierno, esa distribución de computadoras y la computadora como herramienta de educación, de construcción del discurso. Por eso, esto que estamos haciendo hoy para Canal Encuentro es fundamental, es esencial. Es una película, pero también una película participativa. Donde todos ustedes pusieron su talento, sus actuaciones, los dibujantes sus dibujos, para hacer una narración conjunto. Ya no es más la obra de un director. Ahora es una obra que nos pertenece a todos. Y no es el primer proyecto que vamos a hacer. Es algo que vamos a seguir haciendo permanentemente de Canal Encuentro para que esto sea una verdadera comunicación de ida y vuelta. La televisión, y nosotros lo sabemos muy bien, muchas veces se estupidiza. Es esa caja boba que dispara un discurso y del otro lado, los jóvenes, los hombres, las mujeres, estupidizados frente a ellos. Nosotros no creemos en esa televisión. No creemos ni la producimos. Nosotros creemos una participación que sirva para el mejoramiento humano, que nos haga mejores seres humanos. Y una de las formas, sin duda, es esta. Que el que está del otro lado, también participe en esa creación. Y en eso Internet, en eso los nuevos medios, es fundamental. Y en eso creemos que el rol de la escuela, y por eso le agradecemos muchísimo también a todos los maestros que estuvieron acá, de impulsar esto, es una verdadera maravilla. Yo, cuando tenía la edad que ustedes tienen ahora, fui a una biblioteca, vi una película, y a partir de ahí decidí que mi vida iba a ser la de cine, transformarme en un director de cine. Estoy seguro que muchos de ustedes, y como vamos a seguir haciendo esto, los que vengan después van a descubrir también ahí una vocación, poder expresarse mediante las imágenes, mediante los sonidos, mediante la música, mediante la escritura, mediante la actuación. Y es un paso muy hermoso también en ese sentido. Entonces, bueno, acá felices para los que hacemos la televisión pública, para los que hacemos Canal Encuentro. Es una noche muy, muy especial. Felicitaciones por la tarea y nuestro compromiso a seguir avanzando de la mano de la bandera, de la mano del ejemplo extraordinario de Manuel Belgrano, en todos estos proyectos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pedir al Ministro de Educación, Alberto Sileoni, por todas las palabras. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Lo primero que queremos, con Tristán, con Jimmy, con todos los compañeros, es traerles el saludo de nuestra Presidenta, que sabía que hoy en este lugar íbamos a hacer esto, que conoce las dos películas, que nos sigue. Y la verdad que venían algunos chicos a sacarse algunas fotos, a agradecer, y yo quiero decirles realmente que los que estamos honrados somos nosotros, que tenemos el honor de estar aquí con todos ustedes, que esta película nos emociona, pero no nos sorprende, porque no nos sorprende para nada a los que estamos cerca de la escuela lo que nuestras escuelas hacen. No nos sorprende el valor de la juventud de estos jóvenes que están hoy aquí, de ustedes, para decirlo más sencillamente. Jóvenes de 12 a 17, por ahí estaba Belgrano, serio, y nos imponía respeto en las fotos, y la verdad que todavía seguía con su personaje. Y esto lo queremos agradecer, quiero agradecer a los compañeros de la televisión pública, con Tristán a la cabeza, quiero agradecer a mis compañeros de Canal Encuentro, a Rubén, porque está por allí, María, Jésica, nuestra Presidenta quiere mucho al Canal Encuentro, a Paca Paca, y son para nosotros de las acciones de este gobierno más importantes. Quiero agradecerle a Pablo, que siempre viene y colabora, y la verdad que para nosotros también es un honor. Esto no se puede hacer sin los educadores que acompañan a estos pibes, porque debe haber muchos chicos que le deben haber pedido a otros docentes de engancharse en alguna propuesta, y por imposibilidad, porque no se dan las condiciones, no pudo ser. Pero estos docentes que están acá, que cumplieron su deber yendo más allá de su obligación, que lo hicieron poniendo el pecho, también merece todo nuestro reconocimiento, y tampoco nos sorprende, porque conocemos al millón de docentes que pueblan las escuelas argentinas, que esto tiene muchos valores, como fueron dichos, pero recalco algunos, que esto es bien federal, hay más de 30 escuelas de 8 jurisdicciones, que esto es para todos, sin distinguir el destino de las escuelas, hay escuelas bien visibles de 8 jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y 7 provincias, que esto es colaborativo, que no se pudo hacer sin el concurso del resto, que no se pudo hacer en soledad, por eso esto también es un valor en sí mismo, que hubo que hacerlo con otros, que hay representantes de grandes ciudades y representantes de pueblos de 500 habitantes, que esto nos vuelve a hacer recordar que una obra de arte la termina el que la ve, como un libro lo termina de escribir el que lo lee, como la película de Sebastián, Sebastián terminó la película, pero esa película tuvo infinidad de otras interpretaciones, y esto es extraordinario en términos de la obra de arte, y acá estamos viendo otra interpretación, 40 interpretaciones sobre una película, y habrá infinidad de otras interpretaciones, y esto tiene que ver con la riqueza de conocimiento, que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Manuel Llegrano, es un tipo que hace 200 años fue el primer argentino que se puso a pensar en la educación de los que menos tenían, porque todo el mundo hablaba de la educación de los niños, o algunos, era fácil, pero Llegrano iba más allá, Llegrano hablaba de la educación de las mujeres, que eran débiles en esa sociedad, hablaba de la educación de los negros, hablaba de la educación de los huérfanos, hablaba de la educación de los indios, cuando nadie hablaba de estas cosas, que fue el primero, aquí vino a hablar una representante de una escuela técnica, Llegrano fue el primero en poner en matrimonio la educación y el trabajo, fue el padre de la escuela técnica en la Argentina, decía que a los pibes había que enseñarles las primeras letras, matemáticas y oficios, hace doscientos y pico de años, que Belgrano era un tipo que tenía la vida absolutamente asegurada, era un hombre adinerado, era un abogado que había sido algo así como un ministro de economía del Imperio Español, aquí en el Río de la Plata, y que cuando la patria lo necesitó soldado, se cambió el traje civil y fue soldado, fue un extraordinario soldado, en Tucumán y en Salta, 1812, 1813, pero fue mejor soldado en la derrota, porque también nos recuerda que se puede perder, no, porque también lo decía Tristán, la tele te enseña que solo hay lugar para los winners, para los ganadores, no, se puede perder en la vida, Belgrano perdió en el Capujo y en la Yoguma, y ahí fue más grande que en la victoria, y es posible también compartirlo, jóvenes, como un valor, y que se murió seco, sin un peso, él que tenía dinero cuando empezó la gestión política, y que se murió incomprendido, y que se murió solo, bueno, todos estos valores, ustedes lo han recreado en estas 40 secuencias, esto para nosotros es extraordinario, esto nos permite ratificar que la escuela argentina está viva, que en la escuela argentina pasan cosas de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, y que todo esto es más fácil, si tenés una presidenta que cuando le toca definir la patria, dice la patria es el otro, nuestra presidenta cuando define la patria, dice la patria es el otro, y esta política es una metáfora de este valor que tiene la patria es el otro, ustedes lo han dicho de la mejor manera posible, felicitaciones a todos los pibes y a todos sus educadores, muchas gracias. Ahora el ministro, ahora que se le da disculpa a Cristian Bauer, le van a entregar a la maestra que pasó antes, a María Florencia, la invitamos a pasar nuevamente, le van a entregar un diploma para el colegio, por haber participado, se lo entregan a ella en representación de todos ustedes, y después cada uno va a tener, por supuesto, su diploma por haber participado de esta película, y además, y además, porque eso no es todo, porque el diploma es muy lindo, pero mucho más lindo esto, una mochila que le van a dar a los co-participados, con contenido del canal, para que puedan verlo en sus casas, cuando quieras y como quieras. ¡Aplausos! 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 A Jaime Persic, Secretario de Educación, a Roberto Audía, Gerente General de EDUCAR, Bueno, se acerca el momento tan esperado, antes de continuar, que ya continuamos, agradecer. Que les digo, se la tomó muy bien, no sé cuántos directores se van a que vengan acá a meterle el mar, estamos contentos, y cuando la vean mucho más, porque yo tuve la suerte, que espero un poquito, hay cosas maravillosas que han hecho, realmente chicos, felicitaciones. Le agradecemos también a las autoridades del Museo Bicentenario, que nos han permitido compartir este espacio, espero que hayan tenido la oportunidad de recorrerlo, porque también si me lo hacen un feo, que no se han hecho algo de los seis, si todavía no lo pudieron ver, les puedo recordar, muchas gracias a las autoridades, por permitirnos disfrutarlo acá. Les cuento que la película ahora va a contar con una audiodescripción, para los chicos que nos acompañan, que nos pueden ver, van a estar compartiendo también con nosotros, maravilloso. Y les cuento que, nosotros tenemos ahora la premiere, tenemos el estreno mundial, como decía antes, ustedes, nosotros, vamos a ser los primeros en ver esta película, pero, para que les cuenten a sus amigos, mañana, a las 20 horas, en el Canal Encuentro, para toda la Argentina, se va a poder ver la película también. Así que, hoy se viene acá, y mañana se va a tener una gran gente. Y es maravilloso también, porque uno de los argentinos, que se pone en el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!